Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la última fecha del Mundial Femenino Sub-20 2022 que se está jugando en Costa Rica, así es que aquí les traigo los resultados y las tablas de posiciones finales y ya conocemos a los 8 equipos clasificados a los cuartos de final Por una parte Brasil derrotó por 5 goles a 0 al anfitrión Los goles en el minuto 27, Rafa Levis Luego Rafa Levis aumentó en el minuto 53, el 2 a 0 El 3 a 0, Pati Maldaner en el minuto 63 En el 75, Aline colocaba el 4 a 0 Y Melina y Milenina en el 88 colocaba el definitivo 5 a 0 para Brasil Por otra parte España derrotó por 3 goles a 0 a Australia Los goles de España, Inma Gavarro en el 19 y también Inma Gavarro en el 24 Un doble de Inma Gavarro, un triplete Inma Gavarro marcó los 3 goles El último en el minuto 61 para esta victoria de España sobre Australia Con esto la tabla de posiciones del grupo ha quedado así España 7 puntos, Brasil 7 puntos Por diferencia de gol Brasil acabó el segundo Y esto pues realmente nos perjudica Ya les voy a mostrar por qué Australia tiene 3 puntos y Costa Rica 0 puntos Clasificados España y Brasil a la siguiente fase Vayamos a ver qué es lo que pasó en el grupo B Donde en un partido interesante Y donde la figura fue linda que ha decidido esta jugadora Que hay que verla jugar Empató 2 a 2 contra Nueva Zelanda Colombia 2, 2 Nueva Zelanda Emily Klek había abierto el marcador para Nueva Zelanda en el minuto 3 Luego fíjense le expulsaron a Yir Leidis Minota en Colombia Así que tuvo que remar todo el segundo tiempo con solamente 10 jugadoras Y Linda Caicedo en el 63 empataba el partido Charlotte Lancaster colocaba el 2 a 1 para Nueva Zelanda Y un cachito Ah no, Linda Caicedo ya en el minuto 10 empataba el partido Y Linda Caicedo también en el 63 Colocaba el 2 a 1 hasta ese momento a favor de Colombia Y Charlotte Lancaster colocaba el definitivo 2 a 2 Así que Colombia empató con Nueva Zelanda En el otro partido México derrotó 1 a 0 Alemania Alemania que no ha sido uno de sus mejores mundiales la verdad Recuerden que en el primer partido cayó ante Colombia Donde fue totalmente dominada por las colombianas Y ahora las mexicanas hacen lo que hicieron los hombres en el mundial de Rusia Alexia Villanueva en el minuto 59 colocaba el definitivo 1 a 0 a favor de México Así ha quedado la tabla de posiciones Colombia tiene 5 puntos Los mismos puntos que México Por diferencia de gol Colombia ha entrado Primero y México segundo Alemania con 3 eliminado Nueva Zelanda con 2 eliminado Vamos a ver que es lo que pasa en el grupo C Donde Nigeria derrotó por 3 goles a 1 a Canadá Vamos a ver la prosecución de goles Esther Ony Yeneside en el minuto 24 y en el 32 Colocaba el 2 a 0 para Nigeria Y luego ¿Dónde está el? Ah no perdón Primero había empezado ganando con gol de Kaila Novak Canadá Luego colocaba el 2 a 1 Esther Ony Yeneside Y el definitivo Choma Olisse En el minuto 91 colocaba el 3 a 1 definitivo para Nigeria En el otro partido del grupo C República de Corea 0 a 1 Francia Francia Es una de las favoritas Marco en el minuto 74 con Esther Mbekenyar ¿O no? Colocaba el 1 a 0 para Francia La tabla de posiciones del grupo C Nigeria tiene 9 puntos Francia tiene 6 puntos República de Corea 3 puntos Canadá 0 puntos Nigeria ha ganado sus 3 partidos Una de las favoritas A quedarse con el mundial ¿No? Y Francia pues Calificada también En el grupo D Estados Unidos Perdió 1 a 3 contra Japón No es uno de los mejores mundiales de Estados Unidos La verdad Había abierto el marcador Manaka Matukubo Para Japón En el minuto 55 En el 67 Shinomi Koyama Colocaba el 2 a 0 Simone Jackson El 2 a 1 para Estados Unidos Y finalmente Haruna Tabata En el minuto 84 Colocaba el definitivo 3 a 1 para Japón Sobre Estados Unidos Por otro lado Holanda derrotó por 4 goles a 1 A Ghana Vayamos a ver los goles Yo le digo Holanda No es Países Bajos Liszt-Ricks Bergen En el minuto 28 Colocaba el 1 a 0 Siva Henrik En el minuto 51 Colocaba el 2 a 0 Doris Boudawa Colocaba el 2 a 1 Para Holanda Descontaba para Gana Y Liszt-Ricks Bergen Colocaba el 3 a 1 Muchas jugadoras Que han marcado doble Y hasta 3 goles En esta fecha Y Marit Aue Colocaba el definitivo 4 a 1 A favor de Holanda En el minuto 84 Esta tabla de posiciones Ha quedado entonces Japón Que también ha ganado Sus 3 partidos Lo mismo que Nigeria Países Bajos 6 puntos Estados Unidos 3 puntos Gana 0 puntos Eliminado Estados Unidos Donde ustedes saben El fútbol femenino Es bastante fuerte Pero la verdad es que Este no ha sido Ni mundial Ni para Estados Unidos Ni para Alemania Y ahí vemos Que Japón y Holanda Clasificaron a la siguiente fase Vayamos a ver Cómo se van a jugar Las semifinales 20 de agosto Es decir El día Sábado ¿No? Porque mañana es Sí, 19 Sí El día sábado España Versus México Primera semifinal Y Colombia Versus Brasil Segunda semifinal Ojo Colombia Versus Brasil Uy Bueno No me parece Que haya sido Eliminados Me hubiera gustado Que alguno De los dos equipos No, yo creo Que Colombia Y Brasil Le podrían haber Dado lucha A otros equipos Por eso Ojalá Colombia hubiera Quedado debajo De México Así se enfrentaba A Colombia España Y Brasil Versus México Y hubiéramos tenido Posiblemente Una semifinal Sudamericana Pero bueno Se dio esto Que gane el mejor Yo espero Que por Linda Caicedo Sobre todo Que Colombia Pues le gane A Brasil Y entre España Y México Creo que España Tiene un poquito Más que México Así es que Así se daría Y el 21 de agosto El día domingo Tenemos Nigeria Versus Holanda Lindo partido este Y Japón Versus Francia Los dos Lindos partidos Partidazos La verdad es que Yo quisiera Que pasen Nigeria Y Japón A la siguiente A las semifinales Vamos a ver Que dice el fútbol No Generalmente Recuerden que Por lo menos En fútbol Barones Lo que suele ocurrir Es que estos equipos Africanos Asiáticos Saben caer Ante la calidad Y mayor madurez Futbolística De juego De los equipos Europeos Pero En el fútbol Femenino La verdad es que Todo está bastante Igualado Y por qué no Nigeria y Japón Pueden pasar A la siguiente Semifinal